Muy buenas a todos, compañeros del canal que llevo casi un año sin subir vídeo, muchos diréis Bueno, ¿a qué cojones viene este vídeo ahora mismo? Pues sinceramente, me apetece Veo que es posible que esto, no sé, esto es totalmente lógico en mi canal, un unboxing de un juego Y sinceramente, pues no sé, me está dando por hacerlo, no sé ni por qué Pues nada, pues me he pillado una cosa por ahí en los interneses y he dicho, bueno, como es bastante lógico En mi canal lo abrí de videojuegos y cosas de Yugi y demás, y es un juego y es de Yugi Pues es lógico que, al menos ya que está, pues lo subimos Lo subo principalmente, bueno, espera, lo sujetaré con mi piel Porque estoy grabando con las dos manos Bueno, ya está Esto es el sobre, aquí viene mi dirección, por lo tanto, lo separamos para que no me envíéis, yo que sé, Antrax Y nada, pues, como veis, es una unidad precintada Que he pillado por ahí en Wallapop Del Stardust Accelerator World Championship, del mítico World Championship de Yugi Precintado de la DS A estrenar nuevo, o sea, esto está precintado, no sé si lo veréis por ahí Está precintadico Y nada, he dicho, bueno, pues hacemos el unboxing Veiremos a ver Ya os enseñaré qué tal qué cartones salen Porque desde la última que grabamos cosas, pues Tengo Muchas cosas Más A ver si enfoca No enfoca Bien, teléfono, bien Pues nada, pues no enfoca Sale Mira, lo de lo más importante El infernico El El demonio infernico El Archifian Infernity Archifian Y ya está Es el más importante El que es más bonito, digo yo Y nada, pues vamos ahí Que ya le había hecho raja y todo Vamos a hacerle ahí Una apertura ahí Y vamos a sacarle Y vamos a ver Qué se supone Que hay aquí dentro Pues ya está Hacemos aquí Recordad que estoy con solo una mano Y Bueno, pues Aquí estaría el sobre La más importante La primera Ni tan mal me parece El Archidemonio infernico Que este le iría a tener Pero no sé qué hice con él Creo que le cambió algo Y la leí bastante parda No sé si le abriré el sobrecito este Pero vamos Que me parece Tope chulo El Archidemonio infernico Tengo uno en gold Que seguramente sería el que El que use No sé por qué No me está enfocando Vamos a ver Por qué cojones No enfoca Que yo tampoco Yo creo que es por la luz Sinceramente Bueno, como veis La gente se dedica A tocar los huevos Para el único día que grabo ¿Eh? Y nada Pues aquí está Aquí está el juego El manual de instrucciones Hostia Esto es como un panfleto que salía Manual de instrucciones Con lo que antes eran los DDS Que molaban un puto chingo Ya veis que tiene todo Controles y demás El del wifi Esto que no sé Que cojones Esto creo que es un postget Esto es el Como el videojuego Online este Que había antes Sí El juego este online Que tenía Y demás De Yuvi Que había Si no me equivoco Incluso vendrá Ah, pues no Este no tenía Tarjeta al Club Nintendo Bueno, pues un negocio En un pozo Yo pensaba que sí Bueno, lo importante El Yogo Que ahí está Ahí le tenéis Y nada Pues esto Pues esto sería Esto es cuando antes Venían las cajicas Así bonicas De Nintendo Ahí lo tenéis Y nada ¿Subiré algún gameplay? ¿Algún truco? ¿Algo? Pues no tengo ni idea La verdad Pero sinceramente Pues aquí está Aquí está el juego El sobre no le voy a abrir Porque se va a quedar aquí dentro Yo ya sé las cartas que vienen Así que tampoco Tampoco es que diga yo Necesito abrirlo No, no lo voy a hacer Yo sé que cartas vienen Y lo quiero así Y el Archidemonium El Archidemonium Férnico Pues me parece todo guapo La verdad Así en Super Hay una versión Ulter Pero eso es del juego en inglés Así que Bueno Ese cuesta un huevo También Tiene muy costoso Pero vamos Que para qué Yo lo quería por esto Me gusta este cartón Ya le tengo para jugar Le tengo en Gold O sea O ya está Y nada más chicos Espero que os haya gustado Si seguís suscriptos bien Me gustaría que le deis al like Si no Pues podéis suscribiros Y no sé Pues ya se me ocurre ir a otro día Donde tenga Tenga ganas Y subir otro vídeo La verdad es que Estoy bien No Sigo vivo Eso quiero que luego sepáis Y nada Que Pues tampoco encuentro yo Así tiempos para grabar O tengo ganas de ellos O con cosas de este tipo Que mirad aquí El arte todo guapo Del manual Con el Startup Me parece precioso Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En otros vídeos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!